wow que les cuento mis yolos pues ya pueden ver estoy aquí en el grand canyon en skywalk mi experiencia ha sido más o menos déjenme las platico porque aquí cuando llegué me dijeron que no se podía tomar vídeo dije cómo puede ser si he mirado miles de vídeos en este lugar y pues estoy tomando el vídeo obvio pero pues bueno es una cosa a otra que cuando llegué al skywalk donde está el puente ese que tiene espejo abajo pues ahí no se puede tomar vídeo definitivamente tienes que dejar tu cámara tus pertenencias en un locker hay que después no cobran por lo que si quieres una fotografía pues ellos tienen fotógrafos profesionales que te toman las fotografías y todo eso pero la fotografía pues una sola cuesta 22 dólares si quieres un paquete por varias fotografías pues son 64 dólares cuando llegas al estacionamiento hay un centro de información hay unos bases que te llevan aquí a los lugares que son este que se llama el one point y el otro que está el skywalk donde caminas todo el camión te lleva alrededor y puedes bajarte subirte las veces que quieras si quieres aquí todo el día estar y de ahí vuelta puedes hacerlo pero ese paquete con este agua te cuesta también a 64 dólares si tienen miedo a las alturas fobia todo eso definitivamente que se siente una una sensación ahí como que se puede quebrar el cristal ahí porque son vidrios ahí que tienen está espectacular efectivamente si lo quieren hacer si quieren usar adrenalina que pues no sé se siente un hormigueo como siempre en esos lugares que está bien alto y todo eso pero pues para que tengan un poquito más de información se pueden informar allí en el website y todo eso hay hay viajes en el cóptero pero si quieren venir nada más a tomar fotografías a dar la vuelta definitivamente que vale la pena pero mira ahorita estoy aquí en lo que se llama one point y ya subí ahí arriba todo eso está espectáculo efectivamente pues el Grand Canyon tiene muchos áreas y esta es una donde está el skywalk el otro lado pues es el parece que el south y este es el west entonces es donde yo había ido y como les digo estos lugares nunca dejen de impresionar me todos están espectaculares definitivamente cada vez que vengo yo lo sé pues como pueden ver aquí estoy ahora sí que en la cima del cielo en la cima de la montaña pero también pueden escalar al otro que está el otro punto se alcanza a mirar la gente ya fui allá subí estuve tomando unas tomas allá sobre este lado es un poquito más abajo que se siente como que está más abajo pero en realidad pues es casi la misma altura pero miren acá se puede apreciar todo espectacular se siente una sensación como que estás casi a la orilla pero no en realidad estás todavía aquí seguro y todo hay mucha gente hay niños y todo eso y pues a lo largo de lo que es el todo lo que es para mirar y todo eso pues no hay para sujetarse ni nada sólo tienen que tener cuidado porque con los niños y eso pues como siempre les recuerdo que en los lugares pues tener precaución y todo eso porque pues ocurren fatalidades y todo eso y aquí pues se han pasado así es que que tener un poco de cuidado como siempre les he dicho pues en todos mis vídeos Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se les olvide darle like, comentar y compartir el video con sus familiares y amigos para que vengan a conocer este espectacular lugar aquí en el Grand Canyon. Y pues ya saben que los quiero mucho. No se les olvide suscribirse para que siga creciendo nuestra familia. Y ponemos hasta la próxima. Hasta la vista, babies.